A esta hora, en esta jornada dominical, establecemos directo el contacto con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Adelante, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, toda Venezuela. Felicidades a nuestra patria amada. Domingo, domingo, siempre domingo. Domingo presente y siempre consecuente. Mi saludo a toda la familia venezolana. 22 de noviembre. Quedan dos semanas. Dentro de dos semanas, a esta hora, estamos todos votando. Está toda la familia votando. Yo llamo a la familia venezolana a votar unidos. A votar en familia. A votar en la mamá, el papá, el tío, la tía, el primo, la prima. Votar con los vecinos. Ir en cambote. Vamos a organizar. Ir en cambote. Todo el mundo con su tapabocas. Su tapabocas, sus medidas de bioseguridad. Ya se ha demostrado en los dos simulacros electorales que ir a votar es más seguro que ir a trabajar. Que ir a laborar. Que ir a la panadería. Que ir al abasto. Que ir a la esquina. Hablar con las amistades. Que jugar dominó. Que celebrar un cumpleaños. Mucho más seguro. Ir a votar es mil por ciento seguro. Pero no es cien por ciento. Es mil por ciento seguro. Así que hasta ahora, dentro de dos semanas, un domingo igualito así, estaremos viendo transcurrir la historia. Aquí, en nuestros ojos. Pasará la historia aquí, al lado nuestro, otra vez. Será un día bendecido por nuestro Dios. Bendecido por nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder redentor. ¿Ah? Bendecido. Un día de brillo, de paz, de voluntad popular, de voluntad soberana, de voluntad nacional. Eso es lo que me viene a la mente, hoy saludando a toda la familia venezolana. Domingo 22. Tomen nota, ministro, tomen nota de lo siguiente, muy importante hoy domingo. Todos los ministros, la vicepresidenta, por favor, tomen nota. Ustedes en su casa, tomen nota del primer anuncio que voy a hacer. De hoy. Hoy es 22 de noviembre. Quiero anunciar que mañana, lunes 23 de noviembre, cumplo años. Cumplo años. Estoy de cumpleaños. Tomen nota. Eso sí, me pueden dar un regalo mañana. Felicitaciones, bendiciones, mucho amor. Es el mejor regalo. El regalo de la vida, de estar vivo, es recibir amor. Es que lo amen a uno. Su gente es querida, sus seres queridos. Y mis seres queridos son ustedes. Mis familias son ustedes. El pueblo de Venezuela. Todos y todas somos como una gran familia. La familia de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela rebelde, de la Venezuela revolucionaria del siglo XXI. De la Venezuela, de la Venezuela, de Bolívar, de la Venezuela de nuestro comandante infinito fundador, Hugo Chávez. Así estamos nosotros. Así estamos nosotros. Eso sí, todos pudieran concentrarse en un solo regalo. Ahora, se los pido, el domingo 6 de diciembre, si me quieren dar un regalo de cumpleaños, el domingo 6 de diciembre salga toda la familia a votar, libremente, por quien quiera usted votar, libremente salgan a votar. Y a decirle al mundo, aquí está la Venezuela soberana, de pie, rebelde, democrática, libre. Aquí estamos votando, decidiendo, que nadie decida por nosotros. Ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, hoy está concluyendo la 16 edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven. Bien, de manera exitosa, admirable, estuve viendo un balance. Si quieren me ponen en la pantalla, allá está, Ernesto Villegas Poljap. Nosotros tenemos dos Ernestos. El Ernesto Ministro, que es un apóstol de la cultura, un hombre de la unión, un ser hermoso. Y el Ernesto periodista, que es un sicario de la pregunta. Son dos Ernestos en uno. ¿Cómo es que se llama, Ernesto? ¿Cómo es, Mr. High? ¿Cómo es? El cuento. Bueno, ya está Ernesto acompañado. Puedo identificar a Raúl Dimas Nicolás Casal. Es de los que puedo identificar por la máscara, por la barriga sobre todo. Mi saludo. Vi que más de 600 actividades de la Feria Internacional del Libro. Ha sido un evento extraordinario. Y en medio de la Feria Internacional del Libro se entregó, se entregó, el jurado internacional entregó el premio Rómulo Gallegos a una extraordinaria novela que empecé a leer junto a Silvia. Estamos leyendo, Silvia y yo la novela, premiada, El País del Diablo. Vi una entrevista muy buena, extraordinaria, que hizo Jorge Gestoso para Telesur. No sé si la viste, Ernesto. Jorge Gestoso hizo desde Telesur, él en Washington, a la escritora en Argentina. Una mujer sencilla, muy inteligente, muy afable, muy brillante. Así que estamos llegando al final de esta Feria Internacional del Libro. Más de 600 actividades nacionales, internacionales, interacción entre las redes. Ha sido, en medio de la pandemia, una extraordinaria Feria Internacional del Libro de Venezuela, la edición número 16. Y ya vamos para la número 17. Esta edición de la Feria Internacional del Libro es dedicada a nuestro gran hermano mayor, México. México, México, lindo y querido México. Y anuncio ya, para la próxima edición dentro de un año, tendremos como invitado especial a nuestros hermanos y hermanas de Vietnam. La República de Vietnam será la invitada especial de la edición número 17 de la Feria Internacional del Libro en el año Bicentenario de Carabobo 2021. La república heroica, la república victoriosa, a 200 años de Carabobo, Ernesto. Me imagino que eso va a ser un desborde de literatura, de ensayos, de libros, de cuentos, bueno, de las artes en su máxima expresión, del espíritu más elevado de Venezuela y de la humanidad, porque vamos a estar en medio de la conmemoración de los 200 años de la victoria antiimperialista, de la batalla de Carabobo, de la victoria de Bolívar. ¿Ah? ¿Vamos a estar allí? Espero que en la edición 17 ya tengamos totalmente controlada la pandemia aquí en el mundo y poderla hacer, llenar los parques, llenar la ciudad, llenar los espacios con la gente, comprando los libros, como siempre, pues, la Venezuela de la cultura, la Venezuela de la identidad diversa, la Venezuela de la educación, del pueblo culto. Un pueblo culto es un pueblo libre. Ernesto Villegas, adelante. Haznos el balance, Ernesto. Señor Presidente, muchísimas gracias por sus palabras en nombre de los trabajadores y trabajadoras que se han visto involucrados en esta titánica tarea, desde los libreros, trabajadores de las artes gráficas, los autores, diseñadores, productores. Entonces, hoy también tenemos que felicitar, señor Presidente, a los músicos, porque es el Día Internacional del Músico, Día de su Patrona. Y hemos tenido una participación en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, también de los músicos, de los bailarines, de los teatreros, porque la Feria Internacional del Libro es el mejor pretexto para el despliegue de todas las artes. Señor Presidente, yo debo confesarle que en la programación inicial no estaba previsto que tuviéramos la Feria en su faceta física, porque estábamos en medio de la pandemia. Pero con el método venezolano del 7 más 7, cuando usted anuncia la flexibilización, empezamos a sacar cuentas y nos dimos cuenta, nos percatamos de que esta segunda semana de la Feria coincidía con una semana de flexibilización. Entonces, no teníamos cara para decirle a nuestro pueblo que su Feria Internacional del Libro iba a ser solamente digital. Tuvimos que inventar e inventamos este formato mixto que terminó siendo exitosísimo, porque por primera vez la Feria tiene dos sedes, aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa y la librería Aníbal Nazoa, que inauguramos en el marco de la Feria en Sabana Grande, en alianza con el Fondo de Cultura Económica de México. De modo pues que a las 600 actividades digitales que se programaron, hay que agregarle las actividades físicas, materiales, que en efecto hemos tenido, tanto aquí en la Casona como en Sabana Grande. Creo que vamos a ser objeto de estudio, señor presidente, porque hay muchos eventos culturales en el mundo que han sido suspendidos por causa de la pandemia. Y en el planeta deben estar mirando hoy a Venezuela con admiración y preguntándose cómo es que un país bloqueado, cómo es que un país asediado, ha encontrado un método en el que hemos podido poner en equilibrio el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también los derechos culturales de los pueblos. Porque la cultura también es salud. Un pueblo culto es un pueblo saludable. Un pueblo con salud mental y espiritual es un pueblo con una salud plena. Así que nos enorgullecemos. Usted me pide un balance, señor presidente, en decirle que tenemos registradas más de 600 actividades. Hubo 45 invitados internacionales, 62 invitados nacionales. Hemos tenido unas exitosas intervenciones a través de los talleres que se han dictado durante la feria que han suscitado la inscripción de unas 1.095 personas. Durante estos 10 días, 1.095 personas se registraron y participaron de talleres diversos sobre narrativa, sobre la industria editorial, sobre las distintas facetas de la cultura. Tenemos también, presidente, con orgullo que decirles que se han dado 175 presentaciones de libros, 121 libros digitales y 54 libros impresos. De ellos, 28 han sido editadas por las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El resto por editoriales privadas y por la impresión propia, por la iniciativa particular de los autores. Se han vendido, a lo largo de estos 10 días, 360 títulos en la feria. De ellos, 52 títulos del Fondo de Cultura Económica de México, nuestro país invitado de honor. 1.224 libros vendidos por Internet. Porque hemos desarrollado además una plataforma a través de Philven.com, la página web, que nos permite a los ciudadanos adquirir los libros en forma digital. De modo pues que estamos innovando también en la manera de distribuir y hacer llegar los libros. Adelante, señor presidente. Es así, fíjate, Ernesto. Bueno, ha estado pendiente la edición del libro, el libro de Vladimir Acosta. Yo lo publiqué en mis cuentas de redes sociales. Como yo le digo a Tania siempre, Tania, Tania. Le digo a Freddy Ñañe. Que tienen responsabilidades en las comunicaciones. Yo hago mi trabajo, humildemente lo hago. Humildemente lo hago. Digo humildemente, de verdad. Publiqué el libro de Vladimir Acosta. Tronco el libro, compadre. Es un libro de texto para universidades, para los liceos. Héctor Rodríguez, que es jefe de formación. Héctor Rodríguez. César Trompis. Aristóbulo. Nicolás Ernesto. Que tienen que ver con la formación ideológica, política, cultural, la educación. Aquí está el monstruo y sus extrañas. Esto es un libro casi para, de verdad, incorporarlo a todos los que son los textos educativos del país. Es impresionante esta investigación, Ernesto. Yo la había leído hace un año, dos años. Yo la había leído. Una lectura rápida, pudiéramos decirle. Que también es válida, ¿no? De algunos capítulos, algunas partes. Ahora le estoy metiendo una lectura profunda. De verdad, es una investigación impresionante. La capacidad de pensamiento, de entendimiento, de explicación del profesor Vladimir Acosta se pierde de vista. De verdad, es uno de esos sabios venezolanos, así lo creo. De esos sabios nuestros. Que hay que ponerlo a hablar. Él tenía un programa de televisión en una época. Vive TV puede tener un programa de televisión fijo. Vladimir tenía un programa en una época. Yo lo veía hace años. Pero como pasa, como con el kiosco, verás, pues, dejó de salir un día y dejó de salir y nadie dijo por qué. ¿Verdad? Tengo otro libro aquí. Logros de la Patria, de Carlos Sierra. Buen libro. Bueno, yo hoy publiqué, por ejemplo, Ernesto, yo no sé si tú lo sabes. Debería saberlo. Hoy publiqué en mi esfuerzo de contribuir contigo, con ustedes, con la cultura nacional, con la lectura, con la educación, con el pensamiento nacional, con el pensamiento venezolano, publiqué. Aquí está. Aquí está, te lo muestro, ¿ves? Hoy, 22 de noviembre, comparto con Venezuela y el mundo una extraordinaria revista. Libertador, ocho estrellas, pensamiento, historia, política, memoria y filosofía. Un trabajo hermoso que muestra la vida, la acción y el legado eterno de nuestro Libertador. ¿Qué te parece? Mira, aquí está, ¿ves? Aquí está. Aquí está, pues. Por si no lo ven bien, aquí está. ¿Eh? O esta cámara, aquí, ¿ves? Una revista, una revista a todo dar. Una revista extraordinaria. El primer número de la revista. Libertador, ocho estrellas se llama. Todo en función de... Los 200 años de la victoria antiimperialista de Bolívar, de Carabobo, pues, por aquí también publiqué. Me gusta mostrártelo, Héctor, para que veas que yo soy muy disciplinado. La batalla comunicacional. Defensa, ataque, contraataque en América Latina. Hace dos días. Un gran aporte para la lucha de nuestros pueblos contra la manipulación mediática. Tuvo mil novecientos setenta y ocho retuits. Mil ciento ochenta y tres me gusta. Aquí tú le das y se abre, ¿ves? ¿Ves? Pedro Santander, prólogo de Fernando Buenavatt. La foto histórica de la muchacha vietnamita llevando preso al oficial estadounidense en la guerra de Vietnam. Defensa, ataque y contraataque en América Latina. Editorial El Perro y la Rana. ¿Ah? Si todos hiciéramos esto en todas nuestras redes sociales, otro mundo sería posible. Otro mundo sería... Todos los días estoy publicando un libro. Aquí está el libro. Naguará el libro. Tremendo libro. Lo recomiendo. Estudio en todas las academias militares, en todos los cuarteles, en todos los centros militares y en el país, en la juventud venezolana. El libro de Vladimir Padrino López. La escalada de Tucidides hacia la tripolaridad. Tremendo trabajo, compadre. Esto es un estratega. Esto es un geopolítico. Vladimir, mira. Aquí puedes abrirlo. Padrino López. Aquí está. Abierto. Y luego, bueno, lo lees aquí mismo. Lo lees aquí en la tableta, lo lees en la computadora, lo lees en tu teléfono. ¿No? Aquí está. Yo hago mi trabajo. Lo hago. Y hago un esfuerzo por ir más allá, del más allá. Y ahora, Earle, vi tu entrevista, la que te hizo Ernesto. Ernesto Villega. Muy buena estuvo la entrevista. La vi dos veces. La vi a la hora que la pasan y después la vi en la madrugada que la repiten a las dos, tres de la mañana. Y la vi más tranquilo ahí. Extraordinario. No conocía yo así tu vida como la explicaste. Verdaderamente, Earle, todas las vivencias, las apreciaciones. Y bueno, la crítica que tú hiciste al gobierno, a nosotros, los burócratas, la asumí para mí. Porque uno debe aprender a escuchar, Earle. Cada vez más estoy convencido de eso. Uno debe aprender a escuchar la crítica. La crítica, la crítica. Los funcionarios no contestan el teléfono, Earle. No contestan las llamadas. No contestan las llamadas. Entonces te cansaste de llamar a gobernadores, alcaldes, diputados. Para el caso de una señora que te escribía. Yajaira Colina. ¿Verdad, Earle? Yajaira Colina se llama. Y yo dije, no puede ser. Eso lo escuché mejor fue en la madrugada. Y escuché bien la crítica que hizo Ernesto al gobierno. Asume tú también la crítica, Ernesto. Tú eres ministro. Tienes que contestarle el teléfono y hablar con todo el mundo. Y abrir sesiones de consulta. Una vez por semana. Todo el que quiera traer una propuesta. Y hacerme llegar las propuestas para buscar financiamiento. Y fortalecer la cultura nacional. Yo estoy pendiente de la crítica y la autocrítica. Y la crítica autocrítica, como decía Arles. Para avanzar. Para unirnos más. Para superar situaciones. Para aprender. Porque a veces uno cree que uno se la está comiendo. No, me la estoy comiendo. Y vienen los que lo rodean. ¿Cómo es que llamaba eso el libertador Simón Bolívar? Los lisonjeros de oficio. ¿Verdad, Earle? Los lisonjeros de oficio vienen. Usted se la está comiendo, presidente. Usted es el mejor presidente del planeta Tierra. Va a tener que competir con otros planetas. No, usted es el mejor ministro. Mire, que todo el mundo lo que habla es bien de usted. Yo me quedo viendo. Yo quiero mucho a los ministros y a las ministras. Los quiero mucho. Los respeto. Y yo sé que ellos me quieren mucho a mí. Y cuando les hago una crítica en privado. O se las hago en público. O se las hago con justicia. Con respeto. Pero se las hago. Y me pareció muy bueno. Yo no vi la entrevista de hoy, Ernesto. Creo que se la hiciste a un nieto quinto de Simón Bolívar. De apellido Marcano. No la vi. No la he visto. La veo ahora en la madrugada. No sé cómo estuvo. Pero me gustó mucho la entrevista con Earle Herrera. Me gusta el debate. Picante. Y ustedes saben de dónde viene eso. Que yo vengo de la batalla estudiantil. Del debate picante. De elecciones a centros estudiantes. De elecciones a asambleas de delegados. Porque yo vengo del sindicalismo. Donde se hace una asamblea con 3.000 trabajadores. Y dura 6 horas. Picante. Crítica. Y cosas. Y abucheo. Y aplauso. Y todo el día al final sacamos una decisión. Porque yo vengo de la batalla que nos metió Chávez. Del movimiento bolivariano revolucionario 200. De la fundación del movimiento quinta república. De recorrer el país. De la construcción de la fuerza bolivariana de trabajadores. De recorrer en asamblea todos los campos de trabajadores del país. Y porque venimos de la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Del debate. Vengo de la asamblea nacional. Del debate. Ustedes saben cuál era mi tarea en la asamblea nacional. Del año 2000 a 2005. Lo digo por primera vez. Marcar a Ramos Alú. Yo era el diputado. Que tenía que marcar todo lo que dijera a Ramos Alú. Tú te acuerdas. Y yo me sentaba a escuchar a Ramos Alú. Me tomaba. ¿Cómo que llaman esto? Que uno se toma blanquito. Para proteger el estómago. ¿Ah? Un malox me tomaba. Un buche de malox. Una manzanilla para poder aguantar tanto veneno, compadre. Y se lanzaba a Ramos Alú, que es el mejor orador que ha tenido la oposición en estos 20 años y mucho tiempo. Ramos Alú es el mejor orador que tiene la derecha. Lamentablemente terminó de perro faldero de Guaidó. Perrito faldero de Guaidó. Al final de su carrera política terminó de perro faldero de Guaidó. Me da cosas porque yo sostuve un buen tratamiento. No puedo decir una amistad, pero buen tratamiento con Ramos Alú. Lo conozco bien. Y yo lo marcaba a él. Y después de que él hablaba, yo había tomado nota, me paraba, ping, 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 le respondía. Y después él pedía réplica y pum, me respondía. Y después yo, ping, le respondía. Venimos del debate, chicos, de la crítica, de la autocrítica. Sabemos cuándo hay maldad, malintención en una crítica, en un comentario. Sabemos cuándo hay una campaña sucia detrás de alguna línea que el enemigo toma. Pero sabemos cuándo hay verdad. Inclusive, yo vi el debate ahorita. ¿Ustedes lo vieron? ¿Tú lo viste, Uribito? El debate del jueves, donde estuvo María Verdial por la oposición. Estuvo José Brito, de Primera Justicia. Estuvo el profesor Hernández Carrá, catedrático independiente. Y estuvo la secretaria general del Partido Patria para Todos, PPT, Ylenia Medina. Bueno, yo escuché, María Verdial nunca la había visto. La escuché bien. Ella se parece mucho a María Corina Machado, se podría llamar María Verdial Machado. La voz, físicamente, las ideas, se parece mucho a María Corina Machado. Pero yo la escuché bien. Ella hizo unas críticas al gobierno. Me hizo críticas durísimas y directas a mí. Y yo la escuché bien. Y me dejaron pensativo. Pensativo. Inclusive, ella hizo una crítica. Es que ustedes se la pasan en roca y en roca. Dijo una crítica. Esa crítica la ha hecho algún sector del chavismo, a veces. Que entonces un cuadro va a diputado, otro cuadro... Hay mismo cuadro, después va a ministro de tal. El mismo cuadro va a ministro de tal. Y cambia de ministro de tal. Y parece que sirve para todo. Y cuando lo cambian de ministro de tal a ministro de tal, se lleva el mismo equipo. No construye nuevos equipos. Con los especialistas en la materia. Yo escuché la crítica y me tiene reflexivo. Por lo menos los dos que estaban presentes, Escarra y Eilenia, no les cae esa crítica. Porque ellos han sido constituyentes, solo diputados. Han estado en la rama parlamentaria, política, constituyente. Pero bueno, hay cuadros también muy valiosos, muy valiosos, muy capaces, que de verdad, bueno, están prestos y listos para la batalla parlamentaria y para gobernar. Yo estoy muy pendiente de los debates de Arles. Y estoy pendiente también de tus críticas. De tus llamados de atención. Estoy pendiente también de tus reflexiones. De tu humor. No pierdas jamás el humor. Porque Arles sin humor no sería humor. Mira, dile a Yajaira, Colina, que mañana le entregamos su casa. Mañana le entregamos su casa. Yo estoy pendiente. Yo estoy aquí para oírlos. Para aprender. Para atender. E Arle Herrera, ¿cómo ha estado Filvene Arle? Lánzate Arle, dilo todo. Buenas tardes, presidente. Bueno, muy contento con esa primicia que me acaba de dar usted, de la señora Yajaira, que le digo, no la conozco, he conversado con ella, conozco su situación. Quizá generalicé cuando dije los ministros. Me estaba refiriendo a unos casos muy específicos de esa situación. Pero ocurre que como uno es periodista y es diputado, entonces a veces sale más el periodista que el diputado. Es un poco lo que le pasa a Ernesto Villegas. Él es ministro y es periodista. Y a veces el periodista critica al ministro. Es como usted que es sindicalista y es presidente. Y entonces es como que si usted metiera un pliego conflictivo contra usted mismo. Bueno, presidente, ayer decía yo en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que teníamos que decir, porque ya estamos en el último día, como yo, Manuel Serrá, que arriba en mi barrio se acabó la fiesta. Pero la fiesta no se acaba porque ahora la firma se va a los estados. O sea que la fiesta del libro sigue. Es muy importante. Yo tuve 12 días en esta Feria y soy candidato por el Estado en Suárez y tengo que irme por una trocha a incorporarme a la campaña. Pero eso es a partir de hoy que estaré libre. Sobre el kiosco Verás, le informo que, bueno, circunstancias familiares me impidieron estar en el kiosco. Y cuando pude incorporarme vino la pandemia. Y se tomaron rigurosas medidas de bioseguridad en venezolana de televisión. El kiosco pronto vuelve. Y finalmente, presidente, esta es una información que yo quiero comunicarle al mundo, a todos los que nos están escuchando, que la Feria Internacional del Libro no tuvo nada que ver con la derrota de Donald Trump. Nos declaramos inocentes de lo que pasó allí. Porque así como se están acusando que las canaimitas penetraron el sistema del FBI y de la CIA, nosotros aquí lo que hemos hecho es hablar de libros, vender libros e intercambiar libros. Y bautizar libros. Es lo que hemos hecho aquí. El libro que yo le di cuando inauguraron, se inauguró esta feria, que la inaugura usted. El libro Rocinante comió mucho, muchas ciruelas en el parque. Es mi regalo de cumpleaños y creo que fue el primero en darle un regalo. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, gracias. ¿Me escuchan? Gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buena idea. Dejarle, dejarle. Voy a meter un pliego conflictivo contra los ministros y las ministras. Y contra los presidentes de institutos. Esperen mi pliego. El pliego va y voy a recoger firmas. Dejarle, contigo cuento. ¿Ah? ¿Qué más me dice Ernesto? Conversadito, Ernesto. Métele ahí conversadito con Raúl. Con la compañera presidenta del Instituto del Libro. Creo que la veo ahí, ¿verdad? Al lado tuyo. Mari Penyán, que es la presidenta de las librerías del sur. Mire, presidente. Queremos, antes que se nos acabe el tiempo de este pase, anunciarle que tenemos la disposición, el año entrante, de iniciar la ruta regional de la Filben por Carabobo. A propósito del Bicentenario de la Batalla, pues que la primera Filben regional del año entrante sea en Carabobo. Ese es nuestro plan. El otro, crear una escuela de nuevos narradores y narradoras de Venezuela para fomentar el crecimiento de talentos en el campo de la literatura para los años por venir, contando además con la contribución de Earle y de toda una gama de compañeros y compañeras como Luis Brito García para que vayamos sembrando la semilla. Como en rigor viene haciéndose, pero con un impulso adicional. Y tenemos también la intención, presidente, de que estas 600 actividades que hemos tenido en la Filben permanezcan en el tiempo a través de un canal en línea, que estas 600 actividades puedan ser vistas y utilizadas, sean útiles a lo largo del tiempo por venir. Y le tenemos un nombre un poco disruptivo a la propuesta del canal en línea. Queremos llamarlo Venezuela Cool, pero no por la palabra en inglés, sino por las iniciales de cultura. VenezuelaCool.com, que ya está reservada la página. Tiene la palabra Dimas Raúl Nicolás Casal. Adelante. Bueno, presidente, feliz cumpleaños por el día de mañana. Le vamos a regalar la creación también de la agencia de traducción en idiomas en otras lenguas extranjeras para nuestros autores, para lograr traducir a nuestros autores venezolanos y poder difundirlo al mundo la literatura venezolana. Eso en principio. Todas, todas las lenguas indígenas también van a ser traducidas al español y esas ser traducidas a las lenguas extranjeras. Como lo están, aquí hay una propuesta y se la aceptamos ya de esta vez. Vamos a tener, además, como usted ya lo ha indicado, literatura de Vietnam para el próximo año. Vamos a traer a los escritores y escritoras vietnamitas que van a estar con nosotros, acompañándonos en esta Feria Internacional del Libro, mediante, si la pandemia y la vacuna nos lo permite, vamos a estar presencial, pero también, como lo dijo el Ministro, vamos a tenerla digital. Esta experiencia lo que nos demuestra es que habíamos superado muchas cosas en lo presencial, pero en lo digital esto es innovador. Y con esa deuda que teníamos en lo digital, ahora va a ser constantemente una forma de presentar la literatura, la cultura, y con este nuevo canal Venezuela Cool vamos a lograr penetrar mucho más, llegar mucho más lejos, llegar mucho más a otros lugares y ser más internacional, como en estos momentos muchos venezolanos y muchos habitantes del mundo están interesados en nuestro proceso, en nuestra literatura, en nuestra cultura, y hoy nos están viendo desde diferentes países entusiasmados por todo lo que estamos realizando. admirados, porque no solamente por la pandemia que tenemos, que la acecha el mundo, sino por el bloqueo, por ese acecho que nos tiene ese imperio hegemónico y que ahora se hace la víctima y que piensa y que dice que nosotros le hemos virlado sus elecciones. Entonces, Presidente, muchas gracias por toda la atención que ha tenido y por impulsar la literatura y los libros que usted, siendo, consideramos que es el único presidente en el mundo que promueve los libros y promueve la lectura. Gracias, Raúl Dimas Nicolás. Ya sabes la deuda que tiene tu mamá conmigo. No la ha pagado todavía. Voy a meterla en el pliego conflictivo, en el pliego de peticiones. Las empanadas paraguayas no han llegado. Bueno, ya sabes. Él sabe. Raúl sabe de qué le estoy hablando. Bueno, mi saludo. Filbem, los felicito. Al país invitado. México, gracias. México, México, gracias. Muchas gracias a México. A todos los escritores. Al Fondo de Cultura Económica. A todos, a todos. Hemos tenido una jornada verdaderamente extraordinaria. Venezuela tiene que brillar la cultura, Ernesto. Quiero felicitarte. Tú eres un gran líder cultural. Eres el apóstol de la cultura nacional. Hay que incorporar a todos, a todas. Del teatro. De la plástica. De la danza. De la cultura popular. De corazón llanero, de corazón urbano, de corazón roquero. De la orquesta sinfónica nacional Simón Bolívar. Creación hermosa de nuestro maestro Abreu. Siempre querido, siempre recordado. ¿Y cuánta falta nos hace el maestro Abreu? Para todas las grandes tareas de la cultura y del brillo cultural de Venezuela en el mundo. Ernesto, que brille la cultura. La identidad venezolana. Profunda, diversa, colorida, brillante. Que nos llena de orgullo a los venezolanos y venezolanas. Vamos, Ernesto. Vamos a darle. Vamos, compañero. Rumbo a los 200 años de Carabobo. Espero que me sorprendan. Sorprendan al país y sorprendamos al mundo con la celebración cultural por todo lo alto y todo lo ancho de los 200 años de Carabobo. Te lo encargo a ti, Ernesto. Estás encargado, Ernesto. Estás encargado, Ernesto. Al apóstol, no al periodista. Se lo encargo al apóstol. Que Dios los bendiga, ¿vale? Los quiero mucho. Éxito total. 16 edición de la Feria Internacional del Libro Filven 2020. Leer desbloquea. Éxito total de Venezuela. Felicidades. Felicidades y aplausos. Desde aquí la biblioteca de mi casa. Los aplaudo. Los quiero mucho. Siguen adelante. Con el pueblo siempre. Siempre con el pueblo. Gracias, gracias, gracias. Ernesto, Ernesto Villegas. Gracias. Bueno. Vámonos por aquí. Vamos a la salud. Está terminando hoy los siete días de flexibilización general. Como era de esperar, acercándose la Navidad. Bueno, la locura es total en las calles. Gente, 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 gente en la calle. Pero yo quiero aquí leerles algunas cosas a ustedes. A los venezolanos y venezolanas, a todos. Para que estemos bien informados. El coronavirus en Venezuela está bastante controlado. A pesar de que está saliendo el 85% de la gente a la calle. Hemos logrado, logrado no. Hemos visto récords de gente en la calle. Cuidándose, la gran mayoría cuidándose. Cuidándose. El distanciamiento social, vital. La mascarilla. Las máscaras, vital, vital, vital. Tapabocas, vital. Lavarse las manos, el alcohol permanente, vital. El no confiarse. Como saben ustedes, el no confiarse en ningún lugar. Todas esas medidas, adoptadas muy tempranamente en Venezuela. Nos han permitido, a pesar de que la flexibilización de estos 7 días, de los 7 días de flexibilización, ha sido un desbordamiento de gente en la calle. Yo les puedo decir el día de hoy, por ejemplo, tenemos 400 nuevos casos. 365 de transmisión comunitaria. 96 de ellos corresponden a Yaracuy. Julio César León Heredia. Hay que hacer algo en Yaracuy. Porque Yaracuy ha crecido en casos. 365 comunitarios. 35 importados. 20 procedentes de Colombia. 12 del Perú, siguen llegando del Perú. Y 3 de Ecuador. Lamentablemente tenemos dos compatriotas del Táchira fallecidos. Para llegar a 871 decesos por COVID-19. Tenemos un 95% de casos de COVID recuperados. Estos son los datos de hoy, que siempre la vicepresidenta Adelsi Rodríguez tuitea o informe en la noche. O el vicepresidente de Cultura y Comunicación, Alfred Nazaret Ñaña. Ellos dos tienen la vocería oficial de todos los temas COVID diarios. Pero miren el reporte que me dan. Yo quiero que estemos claros, ¿no? Situación del COVID en Venezuela el 22 de noviembre del 2020. Informe del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Yo quiero informar esto, porque lo leí, me pareció muy importante. Hoy estamos terminando los 7 días del método venezolano de flexibilización. Es nuestro método. Yo pido apoyo al método venezolano del 7 más 7. Mañana lunes debemos entrar en el método de cuarentena radical. Sé que no es fácil, porque ya mucha gente está en actividades comerciales, económicas, que les cuesta detenerla. Lo sé, pero quiero que escuchen la verdad para que Venezuela mantenga este control y podamos volver a bajarlo, inclusive cada vez más. Y con los tratamientos salvar vidas y llegar al día que tiene que llegar de cero muertos, cero fallecidos por COVID con pocos casos hasta que llegue el momento de la vacunación. Son muchas cosas las que hacemos todos los días, a toda hora, muchas, muchas brigadas médicas, miles de miles de pruebas diarias, despistaje directo. Vamos a la búsqueda. Es el método venezolano. Nosotros vamos a la búsqueda de las personas con características que pudieran tener COVID. Vamos a la búsqueda en el barrio, en el urbanismo, en la urbanización, en la comunidad, en la calle. Estamos moscas para detectarlo a tiempo. Lo detectamos a tiempo y le entramos con tratamiento inmediato, sea sintomático o asintomático. Le entramos tratamiento, tratamiento, tratamiento. Por eso tenemos una tasa de letalidad tan baja, tan bajita en el mundo. La más baja del mundo la tiene Venezuela. Pero no nos confiemos. Vamos a ver esto. Es una paginita que les voy a leer. Para el 22 de noviembre tenemos en Venezuela 4.306 casos activos. En la última semana hemos mantenido un promedio de 4.151 casos para la semana, ¿verdad? Con un promedio de 310 casos nuevos diarios. Anoten ese número. 310 casos nuevos diarios. ¿Verdad? De los cuales siempre un porcentaje es importado. Pudiéramos estar hablando de menos de 300 casos como promedio. Pero vamos a ponerlo en 310 casos. Con 326 altas al día. O sea, 326 casos de alta. Veníamos de una reducción sostenida de casos desde mediados de septiembre. que se... Que se... Aquí utiliza una palabra que no la utilizamos muy seguido. Búsquenla en el diccionario. Yo la voy a leer. Que se... El... 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 O sea, que se puso más lenta. Esa palabra existe. El... 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 Me la pusieron aquí. Yo la leo como me la pusieron. Búscala ahí, marquen. Y esta semana hubo un pequeño... Ya va, ven acá. Veníamos de una reducción sostenida de casos desde mediados de septiembre, que se elentenció en las últimas tres semanas. Y esta última semana hubo un pequeño incremento de casos activos en comparación con las semanas anteriores. Estamos en una meseta en relación a la curva. Venía disminuyendo, ahora se puso una meseta. Una meseta sostenida de casos activos en las últimas tres semanas. De hecho, tenemos el mismo número de casos activos por 100.000 habitantes, 13 casos por 100.000 habitantes, posiblemente por efecto de la flexibilización de nuevos sectores de la economía entre la semana del 19 al 25 de octubre y entre la semana de flexibilización del 2 al 8 de noviembre. Con los que hay mayor número de personas circulando en las calles. Digo, mucho mayor, digo yo. La falta de cumplimiento de medidas de bioseguridad por algunos sectores de la población y posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral. Esto, el ministro me lo ha dicho muchas veces y yo lo he dicho públicamente. Lo he dicho inmediatamente a los jefes de campaña, a los jefes de partido, a los candidatos y candidatas. Porque yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios y veo mucha gente sin mascarilla. Veo las tarimas full de gente. Las tarimas se... bueno, así es una campaña. Cuando ponen la música la gente empieza a bailar, a abrazarse, a darse besos y se olvidan que hay coronavirus. Continúo. El comportamiento no es uniforme a nivel nacional. Esta semana tuvieron descenso 6 entidades. Carabobo, Cogedes, del Tamacuro, Mérida, Miranda y Monada. Otras 9 entidades tuvieron crecimiento. Distrito Capital, Barina, Bolívar, Falcón, Guarico, Nueva Esparta, Táchira, Laguay de Yaracuy. De estas llama la atención el Distrito Capital, Laguay de Yaracuy, que tuvieron un incremento a 8. Tuvieron un incremento superior a 8. Nueve entidades se mantuvieron con tendencia estable. Ellas son Amazonas, Anzuategui, Apure, Aragua, Lara, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia. Si lo analizamos según el número total de casos activos, las entidades con mayor número de casos son... Distrito Capital tiene 539 casos, Táchira, 534, Miranda, 517, Zulia, 441, Yaracuy, 438, Carabobo, 424, Mérida, 305, Hilara, 249. Si tomamos en cuenta el número de casos activos por 100.000 habitantes, en Venezuela tenemos a la fecha 13 casos activos por 100.000 habitantes. Con diferencias importantes en los estados, los más altos en casos activos por 100.000 habitantes, Yaracuy, Táchira, Laguayra, Mérida, Distrito Capital, Carabobo, Miranda y Apure. Son los más altos del país, los más altos del país. ¿Conseguiste la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ralentizar. Ralentizar. Bueno, aquí me pusieron fue otra. Ralentizar significa imprimir lentitud, alguna operación o proceso. Disminuir su velocidad sin ralentizar. La conozco muy bien, pero aquí pusieron el enteció. El enteció. Ministro Alvarado, este informe está raspado. Esa palabra no existe. Bueno, existe a partir de hoy. Creamos una nueva palabra, el enteció. Declaro hoy, 22 de noviembre del año 2020, que he creado una nueva palabra, gracias al Ministro de Salud. Bueno. Continúo con este informe. En general, se observa un incremento de casos en las entidades centrales. Oído. Oído aquí. Oído, por favor. Al pueblo. Me dirijo al pueblo. A la familia. A usted, jefa de familia. Madre, abuela. A usted, padre de familia. Vienen siete días de cuarentena radical. Los podemos cumplir. Y ya les voy a decir por qué. Dice, en general, se observa un incremento de casos en las siguientes entidades federales. Distrito Capital. La Guaira. Se mantiene con números importantes Miranda, Carabobo, Yaracuy, Zulia, Táchira, Mérida y Lara. Podemos observar, igualmente, que mantenemos 403 casos importados, activos entre los estados Táchira, 358, Zulia, 17, Apure, 14, Bolívar, 14. Con un aumento de casos por el estado Táchira provenientes de Colombia. ¿Ves? Cortico. Pero quería entregarles este informe, así como me llega a mí. Así como me llega a mí. Así como lo leo yo. Con su permiso, déjenme ver que aquí me están mandando mensajes. Correcto, Delcy Rodríguez. Correcto. Muy bien. La gente quedó contenta. Felicidades. Ya vamos a ver esto. Correcto. Vamos a ver otro mensaje por aquí. Remigio, se vaya. Pendiente. Pendiente todo. Pendiente siempre. De las costas venezolanas. Me manda un informe aquí. Pero es secreto. El canciller Jorge Arriaza. Correcto. Aprobado. Para mañana. Aprobado Arriaza. Bueno. Estos son los informes. Yo le pido. ¿Y por qué le pido? ¿Y por qué le pido? Yo le hago una reflexión a todos los venezolanos y venezolanas. Dentro de una semana ya estamos, bueno, ya estamos en medio de la Navidad. Queremos compartir trabajo, ganancias, regalos, solidaridad, amor, perdón, compasión, encuentro, reencuentro, familia, amigos, amigas, ¿verdad? La Navidad es la época más bonita, más bella desde el punto de vista espiritual de todo el año. Porque es un periodo de mucha sensibilidad. Uno está muy sensible de reencuentro con familiares, de reencuentro entre la familia. Y la imagen está año 2020, en donde ha habido un gran reencuentro familiar producto del coronavirus. La familia se ha reencontrado. Se han vuelto a ver la cara, se han vuelto a escuchar, se han vuelto a conocer. Así que yo quiero ir, de verdad. Y les digo desde ya. Vamos, esta semana que empieza mañana, a una semana de cuarentena radical, consciente y voluntaria, se los pido. Esta semana empieza el 23 de noviembre, mi cumpleaños, mañana. ¿Verdad? Y el domingo sería 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bueno, esta sería la última semana de cuarentena radical del año 2020. Porque entraríamos todo el mes de diciembre de flexibilización segura, consciente, voluntaria, para que podamos desarrollar ese último mes, bueno, la recuperación económica, comercial, el reencuentro de familia, y toda la actividad que necesita el país. Y además es un regalo que le doy a Venezuela. La flexibilización todo el mes de diciembre. Flexibilización segura en los sectores determinados, los que se han determinado. Eso hay que explicarlo bien. Vicepresidenta ejecutiva, ministro Alvarado, ministra almirante en jefa Carmen Meléndez, les toca a ustedes, ministro Alfred Nazaret Ñaña, y les toca a los ministros y ministras explicar bien. Esta semana, que empieza mañana, 23 de noviembre, hasta el domingo 29, es la última semana de cuarentena radical necesaria de este año 2020. Y después viene diciembre. Diciembre. Seguro. Con los números que tenemos, con las estadísticas que tenemos, podemos soltar la mano. Pero con seguridad. Con el tapabocas. Con la limpieza de las manos. Con el distanciamiento. No se vuelvan locos. Que nadie se vuelva loco. ¿Sabes dónde se pega el coronavirus? Cuando tú haces una comida, un grupo de gente, entonces se sientan todos, se quitan esto y empiezan a hablar. Solamente que haya uno, contamina a 4, 5, 10 que estén ahí comiendo con él. O cuando se ponen a jugar, dominó. Yo juego dominó. Con Silvia. Silvia y yo somos pareja en dominó. Mira, no nos gana nadie. Un día podemos hacer una competencia. La última vez que jugué con Winston Vallenilla y su esposa, Marlinda, le metimos zapatos, compadre. A Winston y a Marlinda, zapatos. Y así por el estilo. No voy a decir a otros personajes que le he metido zapatos para preservar el secreto. Pero nosotros jugamos. ¿Qué hago yo? Tengo esto aquí, mira. Cuando estamos moviendo las piezas. Alcohol. Estamos jugando. Tapabocas. Jugando, estamos jugando. Me voy a tomar un juguito. Me voy a tomar un, ¿cómo es que llaman? Un papelón con limón. Me pongo el tapabocas. Puedes jugar dominó. A la gente le gusta jugar dominó. Es un juego que uno está muy cercano. Si hay un solo contaminado jugando dominó y sin máscara y moviendo las piezas. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Que la gente va a salir contaminada y de ahí para su casa contaminar y al vecino y al otro y al otro. La huachafita. Pues no, 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 no caigamos en la huachafita. No caigamos en la relajación. No caigamos en la irresponsabilidad. Máxima responsabilidad. Máxima conciencia. Máxima voluntad. Máxima disciplina. Venezuela para tener un fin de año perfecto. En paz. Feliz. Con navidades. En familia. Y cuidándonos. Biosegura. Cuidándonos. Cuidándonos. Así se lo pido a toda Venezuela. Miren, los números de activación de sectores económicos son gigantescos. El sector esparcimiento se ha expandido, se ha activado al 76%. El sector industrial, 76%. El sector servicio, 87%. El sector tradicional, llamado así, tradicional, 88%. Las operaciones bancarias se han activado un 93% brutales. Hubo tres veces más operaciones bancarias en moneda venezolana y en moneda extranjera que cualquier día del año pasado. Yo estuve siguiendo esta semana la vicepresidenta ejecutiva, que además es ministra de finanza, me estuvo informando al pelo de las actividades de todos los bancos. Y en moneda nacional y en moneda extranjera, los días, jueves y viernes, triplicó la misma fecha, el mismo día del año pasado. Eso significa actividad comercial, económica. La gente está, mira, moviéndose porque tiene que garantizar el año. Un año difícil, hemos tenido que estar en cuarentena. Yo lo entiendo. Y por eso los apoyo. Nahuara, aquí están, 93% las actividades bancarias. Hemos activado el 100% las oficinas del CENIAT, 50% las de SUNAVAL. Y así por el estilo. El SAPI, 100%. SENCAMER, 100%. SUNDE, 100%. El SAIME, 99%. Instituto Nacional Transporte Terrestre, 99%. Oficinas Atención al Usuario, Cante B, activado el 64%. Y así por el estilo. Los hoteles se están activando. Los de Benetur, un 70%. Aquí está el informe. Bueno, vamos a seguir nosotros en este tremendo y complejo año 2020. Tengo un pase. Para que me haga comentario. Un hombre que también tiene gran sabiduría. Se trata de Héctor Rodríguez Castro. Nuestro líder revolucionario joven, gobernador del Estado Miranda, el mejor gobernador. Cuando asumió, encontró destrozado Enrique Capriles Radosky, que tanto me critica. Enrique Capriles Radosky, que tanta oposición le hace a la revolución. Enrique Capriles Radosky. Bueno, desastre. Ocho años de desastre en Miranda. Hasta que llegó este joven líder revolucionario. Allá está Héctor Rodríguez, en la comunidad Montaña Alta, Parroquia Carrizal, municipio Carrizal. Está con el alcalde Farid Freija. Salana Lecu, señor alcalde. Está con la doctora Mariela Guillén, secretaria de Salud. Está con el doctor Marco Antonio de Algo, coordinador del ambulatorio. Vamos a entregar totalmente rehabilitado el ambulatorio doctor José Gregorio Hernández, por nuestro santo, que nos protege y nos ayuda allá en Carrizal. Dame tus opiniones, Héctor, de todo esto. De la Navidad, de la cuarentena, del 7 más 7. Y después te metes de frente para entregar este ambulatorio. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Amén. Un abrazo para usted, para toda su familia. Hemos estado acá escuchándolo, sus reflexiones, sus orientaciones. Hemos tomado nota de todas las instrucciones que dio durante la conversación que tuvo con el ministro de Cultura en esta extraordinaria Feria Internacional del Libro. Como usted lo dijo, nos encontramos en los Altos Mirandinos, en Montaña Alta, Carrizal. Montaña Alta es una comunidad de clase media. Aquí hay un ambulatorio que hemos recuperado integralmente entre el gobierno comunitario, el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional como un solo gobierno, como un solo equipo de trabajo. En esta sala donde estoy, vamos a visitar varias salas. Me acompaña la jefa de pediatría. Quiero felicitar a todo el sistema de salud y al poder popular. Miranda va hasta ahora de primera en el plan de vacunación a nivel nacional. Me acompaña el jefe de este ambulatorio, José Gregorio Hernández, que, bueno, queda completamente nuevo. Es parte del gran esfuerzo que estamos haciendo, presidente, que usted ha instruido. Apenas arrancó la pandemia, la instrucción que usted nos dio, bueno, vamos a aprovechar esta pandemia para que el sistema de salud público salga más fortalecido. Y en Miranda hemos hecho un gran esfuerzo, no solamente para atender la pandemia, aplicar las pruebas de despistaje diario, atender en los hoteles sanitarios a todas las personas que dan positivo y a todos los migrantes que regresan de los países, bueno, que han sido maltratados y que regresan a su país para ser protegidos, para ser atendidos. También, bueno, todo el despliegue que se ha hecho en fortalecer el sistema de salud y en fortalecer las capacidades públicas. Ya Miranda ha llegado a 200 camas de terapia intensiva pública. Aquí cerca, en Huaycaipur, inauguramos un piso completamente nuevo, el piso COVID, que tiene más, tiene 20 camas de terapia intensiva, 5 de terapia intermedia, 35 de hospitalización. Y ese esfuerzo lo hemos hecho en los distintos CDI, en los distintos hospitales del Estado Miranda. Esta es una prueba más. Yo quisiera, primero que nada, darle la palabra al alcalde Farid para que nos hable del esfuerzo que se está haciendo a nivel municipal. Y luego, bueno, vamos a seguir conversando con varios actores. También quisiera, presidente, que tuviera la oportunidad de escuchar al director del Centro de Salud y a la líder comunitaria del gobierno comunitario. De verdad, experiencias extraordinarias. Farid. Sí, bueno, saludos, presidente. Muy contento, pues, de estar con ustedes en este espacio en donde estamos justamente entregándole a la comunidad un ambulatorio que ha sido parte del esfuerzo que durante estos tres años hemos sostenido bajo las orientaciones suyas, de nuestro gobernador, en donde las tres áreas prioritarias han sido justamente la salud, la seguridad y la educación. En este caso, en materia de salud, nosotros hemos venido trabajando bajo las orientaciones de la gobernación, bajo las orientaciones del Ministerio de Salud, en conjunto, como un solo gobierno. En esta oportunidad, este ambulatorio responde a ese esfuerzo mancomunado. Es un ambulatorio que tenía un conjunto de servicios que no estaba prestando y que hemos rehabilitado cada una de estas áreas. Servicios como oftalmología, como odontología, la parte de laboratorio, farmacias, que ahora van a estar a servicio de nuestro pueblo. Nosotros hemos venido trabajando también en conjunto municipal con lo que es el programa Salud Carrizal. Desde este ambulatorio, en conjunto con el gobierno comunitario, este esfuerzo que ha hecho nuestro gobernador por territorializar mucho más cercano la gestión con las comunidades del Estado Miranda, en este caso el municipio Carrizal, hemos estado incorporando una motoambulancia con un grupo de paramédicos para el servicio domiciliario en materia de salud, sobre todo a los pacientes que a través de la app que hemos creado, que es una app que se instala en los teléfonos, en las tablets, en donde la persona puede reportar una emergencia o comunicarse a través de los números de los cuadrantes de paz para que la sala situacional despache estas motoambulancias o despache las ambulancias. Es un trabajo integral que nos ha permitido desarrollar mucho más cercano al ciudadano todo lo que es la política pública en materia de salud. Igualmente, estamos incorporando a este trabajo que hemos venido desarrollando a los gobiernos comunitarios. Gracias a ellos hemos venido también desarrollando a través del Comité de Salud un conjunto de dinámicas que nos van a permitir con toda seguridad seguir potenciando esto que el gobernador hoy también precisa, lo que son las jornadas de vacunación, así como un conjunto de jornadas integrales. Hemos también venido trabajando con lo que es evitar las muertes maternas, gracias a los gobiernos comunitarios, gracias a la incorporación activa de nuestros vecinos en estas políticas de salud que ahora va a contar con este espacio dentro de la comunidad de Montaña Alta que impacta a un conjunto de comunidades circundantes, va a impactar de manera positiva porque va a estar con toda seguridad un centro de referencia en donde vamos a seguir fortaleciendo la salud de nuestro municipio. Así es, Presidente. Es importante lo que decía el Alcalde y lo conecto con la pregunta que usted me hacía de la reflexión sobre la cuarentena, la necesidad de involucrar al pueblo organizado, la necesidad de que los cuadrantes de paz, recuérdese que en el Estado Miranda el 100% del territorio tiene cuadrantes de paz y en el 100% de esos cuadrantes de paz hemos instalado un gobierno comunitario, un gobierno comunitario donde está un maestro, donde está un policía, donde está un miliciano, donde está un médico y eso ha permitido, Presidente, que esta pandemia, que todas las semanas de flexibilización o de cuarentena radical sean asumidas por el mismo pueblo organizado. Es decir, nosotros trabajamos cada semana de cuarentena radical cuadrante por cuadrante y es el médico del cuadrante, es el policía del cuadrante, es el líder del cuadrante, el líder comunitario los que son responsables de que en su cuadrante se garantice la cuarentena radical en coordinación con los consejos comunales, con las comunas, con los condominios, con los gobiernos, con los consejos comunales, pero también en coordinación con toda la estructura de seguridad ciudadana, con los líderes de casa, de comunidad, con los líderes de calle. Esto ha sido muy eficiente porque nos permite territorializar esa curva que usted explicaba a nivel nacional, ese informe que usted decía, nosotros podemos territorializar ese informe. Es decir, cómo se está comportando la pandemia cuadrante por cuadrante, territorio por territorio, y cómo nosotros tenemos que imprimir mayor presencia en aquellos territorios donde la curva pudiera estar comportándose de manera distinta. También en cada gobierno comunitario, cómo se despliega las pruebas para el despistaje, cómo se despliega, cuáles son los centros de salud o los hoteles sanitarios donde estamos atendiendo. En líneas generales, presidente, nosotros hemos visto mucha conciencia, mucha responsabilidad en la familia mirandina, en la familia venezolana. Les agradecemos el esfuerzo, sabemos el sacrificio económico, psicológico, desde el punto de vista de la recreación, que ha significado todo este gran esfuerzo durante... Pero ha valido la pena, usted hoy lo mostraba, cómo podemos optar a un diciembre con semanas de flexibilización gracias al esfuerzo que hemos hecho todo el año. Sin embargo, desde Miranda, nosotros ratificamos su reflexión. No volvernos locos, seguir cuidando lo que hemos logrado. Aprovechar esta necesaria flexibilización que viene en diciembre, pues con todas las medidas de bioseguridad, usando nuestro tapabocas, no saliendo si no es necesario, y garantizar que el control de la curva que hemos tenido hasta ahora lo podamos mantener para no tener que usar esa gran inversión que hemos hecho en materia de camas de terapia intensiva para cuidar a nuestras familias. Yo quisiera, aquí me acompaña la doctora Amarelia Salud, autoridad única de salud de todo el Estado Miranda, felicitarla por el gran esfuerzo y darle la palabra a quien es el coordinador de este ambulatorio. Él es el doctor responsable y que además ha acompañado todo el proceso de recuperación, pero sobre todo de coordinación con las comunidades organizadas. Para que nos diga, bueno, cuáles son los servicios que va a prestar este ambulatorio. Buenas tardes, presidente. Saludo al pueblo de Venezuela. Bueno, hoy estamos de júbilo porque estamos reinaugurando este centro asistencial, doctor Beato José Gregorio Hernández. Este es un centro que tiene un área de influencia de más o menos 22 mil personas. Y estamos hoy llevando los servicios de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, optometría, odontología, farmacia. Esto totalmente gratuito para el pueblo de Carrizal. Realmente muy contento y así lo expresa toda la gente que espera que nosotros sigamos contribuyendo a una salud, a una mejora de calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, además queremos tener una conversación con la líder comunitaria, la líder del gobierno comunitario. Cada uno de estos centros de salud, cada uno de los cuadrantes de paz, como le dije, tiene un médico, tiene un policía, tiene un miliciano, pero lo más importante, tiene una líder escogida entre las líderes comunitarias. Ella es una de las principales protagonistas de este esfuerzo que estamos haciendo. Yo quisiera que sea Yohama, la líder comunitaria de acá de Montaña Alta, quien explique esta importantísima experiencia, pero también que reflexione sobre lo que usted nos contaba, porque son ellos los que calle por calle, comunidad por comunidad, han llevado adelante la batalla con el COVID. Han llevado adelante que las semanas de flexibilización, bueno, se cuiden todas las medidas de bioseguridad, pero las semanas de cuarentena radical, todas las familias respeten esas medidas que se están tomando. Son ellas las que han llevado adelante todo el plan de vacunación, todas las rutas maternas para disminuir la mortalidad materna infantil, como se ha llevado adelante. Son ellos los protagonistas de este gran esfuerzo que se está haciendo por recuperar Miranda. Adelante, compañera. Hola, buenas tardes, presidente. Bueno, primero quiero agradecer al gobernador por estar aquí inaugurando este centro de atención, el ambulatorio José Gregorio Hernández, el alcalde Forifraya, y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos todos contentos, porque a partir de este momento ya se hace apertura del ambulatorio, que estaba en completo abandono, gracias al gobierno comunitario, al médico, las políticas que se aplican en toda la comunidad, hemos llegado a completar este logro que queríamos todos y la necesitamos, porque aquí hay 15 torres en Montaña Alta, en Colinas de Carrizal hay 15 comunidades, habemos aproximadamente unas 4.500 familias que van a ser atendidas aquí, y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias. También me acompaña Frank Incardillo, el secretario coordinador de las políticas sociales, y bueno, mostrando toda esta experiencia, los distintos actores que confluyen, que trabajan de manera coordinada, y que asumen, bueno, todas las tareas que usted nos está dando, presidente, le regreso el pase para, bueno, compartir esta extraordinaria noticia que le estamos dando al pueblo de Carrizal. Bueno, felicitaciones a esta muchacha, a todo ese equipo, a la comunidad, a los líderes y lideresas de las comunidades, felicitaciones a ti, Héctor, gobernador del estado Miranda, felicidades, Héctor, gobernador, llegaste a rescatar Miranda en el momento preciso, Diosdado fue tremendo gobernador de Miranda, y dejó el estado encaminado, encarrilado, y vino Capriles, mira, qué desastre, ocho años, qué mal gobernante es Capriles, qué malo es, vale, y ahora quiere ser el líder de la oposición, otra vez, bueno, lánzate Capriles, lánzate, ¿en qué te vas a lanzar? A gobernador Capriles, ¿en qué te vas a lanzar? A presidente, lánzate, aquí te espero, dale pues, dale duro pues, métele Capriles, aquí te espero compadre. Bueno, felicidades a todos los vecinos de Montaña Alta, dice la muchacha, Joana, dice Joana, 15 mil familias, bastante, a Héctor, bastante, mi saludo a todas esas familias, ¿qué me dice Joana para ver? 15 torres, 15 comunidades, en las torres hay aproximadamente 2 mil familias, y en las comunidades donde están las viviendas de clase media, hay 2 mil 800 familias aproximadamente. Bueno, hay que atender a todas las familias, esta es la salud territorializada, este es el socialismo territorial que habló Chávez, en el campo de la salud, y el campo de la salud también tiene distintos impactos humanos, humanos, es la vida, la salud es la vida, y tiene distintos impactos en el ser humano, en la familia, en el colectivo, atender y salvar una vida, eso tiene un impacto en la familia, en el colectivo, en los vecinos, tiene mucho más allá de lo que a veces pensamos, porque el problema de salud de una familia es importante para esa familia, es muy importante, y que lo atendamos, es muy importante, y cuando logramos salvar la vida, y encaminar al ser humano ese, que llegó a nuestro ambulatorio, que llegó a nuestro CDI, que llegó al hospital, bueno, eso se pierde de vista la importancia humana que tiene, así que tenemos que seguir trabajando, la revolución bolivariana tiene que seguir construyendo el mejor sistema público de salud territorializado que exista en el planeta Tierra, en el mundo, tenemos que ser el ejemplo mundial en salud, así como lo es Cuba, en salud, ejemplo mundial de solidaridad, de calidad científica, de atención, etc. sigamos en eso, felicidades Héctor, sigamos adelante, en batalla y en victoria, saludo a Miranda, que viva Miranda, gracias, 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 esta juventud que se levanta, juventud profesional, fíjense ayer, hubo un acto bien bonito ayer, yo mandé a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, al ministro César Trompi, al vicepresidente y ministro de educación, a Aristóbulo Isturi, a celebrar con el liderazgo de la juventud universitaria, a celebrar el día de los universitarios, del joven estudiante universitario, del estudiante universitario. Ayer fue un acto extraordinario, de verdad, las palabras de los líderes de nuestro presidente Kennedy, del presidente Kennedy Morales, tremendo presidente, tiene la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria, la palabra de nuestras lideresas, la palabra de nuestra joven universitaria, vicepresidenta, Delsi Rodríguez, que también, fijando pautas de lo que fue el puntofijismo, de la negación de los derechos humanos, de la negación de derechos al estudio, de la negación de los derechos a la juventud, y lo que ha sido la Quinta República, la revolución bolivariana, en afirmación y reafirmación de derechos para la juventud, para el pueblo. Todo eso hay que decirlo siempre, porque hay una campaña permanente contra Venezuela, contra la revolución, hay una campaña permanente de negación, negacionismo, de lo que han sido las grandes transformaciones que ha vivido nuestra patria y que mantenemos, a pesar del bloqueo, a pesar de las agresiones, mantenemos la educación pública, gratuita, de calidad, al mayor nivel, al mayor nivel. Bueno, también fíjense ustedes, esta semana, en el plan Vuelta a la Patria, en vuelos totalmente gratuitos, de conviasa, bueno, regresaron, un número importante, 406 con nacionales, traídos en vuelos de conviasa, con todas las medidas de bioseguridad al salir del país de origen, con todas las medidas de bioseguridad al llegar a Venezuela, con toda la protección humana, a la familia que regresa, 228 con nacionales regresaron de Panamá, 178 regresaron de Ecuador, y así vamos a mantener los vuelos para regresar del Perú, de Chile, Ecuador, Panamá, República Dominicana, y otros destinos, y otros destinos, y por tierra siguen ingresando centenares de hermanos y hermanas migrantes, con nacionales, por la frontera de Colombia, en el Táchira, en el Zulia, en Apure, por la frontera con Brasil, allá en Santa Elena de Guayrén, y nosotros activados, mira, activado una logística, y eso es una inversión, por eso esta semana dije, ¿dónde está ANNUR? Yo le pregunto al canciller, canciller, llámese al director general de ANNUR, ¿por qué no ayuda a Venezuela? En este plan de vuelta a la patria, llámelo, llámese al director general de la organización de migración, OIM, Organización de Inmigrantes Mundial, ¿por qué no ayuda a Venezuela? ¿Por qué sale el director general de ANNUR y sus voceros? Y el director general y los voceros de OIM, hablando mal de Venezuela, de nuestra patria, de nuestro gobierno, financiando con millones de dólares al gobierno de Colombia, de Iván Duque, financiando a la derecha en su campaña mundial contra Venezuela, y cuando están regresando miles y miles, por tierra, y por aire, dejan solos a los migrantes y nos dejan solos a nosotros. O miento, o miento, no, no miento, nos han dejado solos, pero no importa, preferible solos que mal acompañados, y vamos nosotros con nuestros aviones, con nuestra logística, con nuestro amor, recibiendo de brazos abiertos a los connacionales, vengan, 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 todos los que se quieran venir, vénganse aquí con su familia, aquí juntos nos acomodamos, aquí juntos resolvemos lo que hay que resolver, aquí juntos ustedes no van a ser perseguidos y despreciados. Ustedes vieron el video, Marquez, el video del desprecio de una persona en Perú, una persona enferma, enferma de odio, de xenofobia, que agrede a un compatriota, compatriota, a un venezolano que está trabajando, decentemente en Lima, decentemente, libremente, está cumpliendo con su trabajo, bueno, y le dice de todo, ha sido condenado por la opinión pública del Perú, trató de comprar un pasaje aéreo, por una línea peruana, para ir a Estados Unidos, y no se lo vendieron, como castigo a la xenofobia, al racismo, promocionado por esa derecha, promocionado por Julio Borges, por Guaidó, por el G4RP, el odio, no importa, preferimos ir solos que mal acompañados, canciller, llámese al secretario general de la ONU, y dígale cómo se ha portado mal, muy mal se ha portado, la OIM y ANUR con Venezuela, muy mal, muy mal, pero nosotros seguimos, esta semana, llegaron 406, con nacionales en avión, pasaje totalmente gratuito, apoyo, apoyo para traerlos, apoyo en su permanencia, respaldo a esa familia, y bueno, así seguiremos, así seguiremos, apoyando a nuestros con nacionales, con todo lo que podamos, con todo lo que tengamos, tengan la seguridad, tengan la seguridad, le he dado la orden a la vicepresidenta ejecutiva, y al canciller, que hagan un plan especial, para traernos ahora antes de navidad, a todo el que podamos traernos, que está siendo perseguido, en Lima, en Perú, vengase, vamos a traerlo, que está siendo perseguido allá, en Quito, en Ecuador, vamos a traerlo, y así por el estilo, todo mi apoyo, a los migrantes venezolanos, en el mundo, y ustedes volverán, y seremos felices, juntos, todo es posible, bueno, igualmente, bueno, si nos quejamos, y hacemos la crítica democrática, pública, a la OIM, y ANUR, yo tengo que hacer un reconocimiento, a la UNICEF, a la UNICEF, que viene apoyando, a la niñez venezolana, al pueblo de Venezuela, hoy hemos recibido, en el aeropuerto internacional, de Maiketí, a Simón Bolívar, un cargamento importante, de suministros médicos, en el marco de la operación UNICEF, el ministro de salud venezolano, bajó al aeropuerto, a recibir, oficialmente, el cargamento de la UNICEF, ahí llegan vacunas, trivalente viral, BCG, DTP, antipoleomelítica, bueno, ayuda, apoyo, del sistema de Naciones Unidas, de la UNICEF, vamos a ver, la llegada, para que ustedes estén bien informados, de la batalla que damos, junto al mundo, por la salud de Venezuela, adelante. Gracias por el pase, presidente, saludos desde acá, estamos en el aeropuerto, internacional, Simón Bolívar, de Maiketía, recibiendo, un cargamento, importantísimo, para la nación, son, más de 5 millones, de dosis, de vacunas, que vienen, de la cooperación, de regular, con la UNICEF, del sistema de Naciones Unidas, gracias, a este, extraordinario, recibimiento, esta, extraordinaria donación, nosotros podemos completar, este año, con toda normalidad, la cobertura, de nuestros niños, y niños que tanto, lo necesitan, este es, uno de los mecanismos, por el cual, Venezuela, está logrando, superar, las dificultades, producto del bloqueo, como, todos sabemos, el bloqueo, nos ha impedido, utilizar nuestros propios recursos, para adquirir medicamentos, para adquirir vacunas, para adquirir, todos los insumos, que el país necesita, con la cooperación, internacional, hoy estamos recibiendo, más de 32 toneladas, pero que estas 32 toneladas, se suman, a más de 530 toneladas, de insumos, que han llegado, para atención de COVID, y sumando, la atención de COVID, y la atención regular, son más de 2.115 toneladas, de insumos, que hemos recibido, a través de la vía, de la cooperación bilateral, de la cooperación multilateral, y, todos los insumos, que con países amigos, hemos adquirido, nosotros, venciendo en bloqueo, desde acá, desde el aeropuerto internacional, de Maiketía, no solamente recibiendo vacunas, también estamos recibiendo medicamentos, estamos recibiendo, kits, para atención del parto, estamos recibiendo, algunos equipos, médicos, también, en esta, en estas 32 toneladas, que estamos recibiendo, pero, para oír un poquito más, en los comentarios, vamos a escuchar, al representante de UNICEF, al compañero, Javier Álvarez, adelante Javier. Muchas gracias, hola, buenas amigos, amigas, primero de todo, dar las gracias, al Ministerio Popular, para la Salud, dar las gracias, a Cancillería, por facilitar, el día de hoy, la llegada, de las 32 toneladas, de insumos, que tenemos hoy aquí, son insumos, que van destinados, a los profesionales, de salud, que están combatiendo, están intentando, aplacar los efectos, de la pandemia, y también, viene un cargamento, muy importante, de vacunas, vacunas, que van a ser, muy importantes, para poder hacer, el reforzamiento, de las campañas, de inmunización rutinarias, dar las gracias, también, obviamente, a nuestros, donantes internacionales, donantes, que han hecho, posible, el financiamiento, del cargamento, y el transporte, el día de hoy, y reiterar, nuestro apoyo, y nuestras, nuestras ganas, de seguir trabajando, en pos de una, de una infancia, más feliz en Venezuela, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, compañero Javier Álvarez, vamos a escuchar, las palabras, del gobernador, García Carneiro, que es, uno de los beneficiados, uno de los estados, beneficiados, con estos insumos, que nos están llegando, gobernador. Bueno, muchas gracias, presidente, en nombre de todos los gobernadores, en el caso mío, personal, en nombre de este pueblo, guaireño, o guaireña, agradecerle, decirle, que hemos cumplido, el 90% de la meta, que usted mismo, nos ha dado, como responsabilidad, pero con este cargamento, que está llegando hoy, podemos decirle, que vamos a tener, el 100% de la meta cumplida, por ello, presidente, desde aquí, de este aeropuerto internacional, Simón Bolívar, queremos darle las gracias, en nombre de todo el pueblo venezolano, con el único objeto, proteger a nuestra población infantil, y lo estamos logrando. Bueno, con estos mensajes, presidente, le devolvemos, la palabra a usted. Adelante. Bueno, decía que estaba en tiempo real, conectado aquí, respondiendo en tiempo real, y viendo, bueno, impresionante, este cargamento, que ha llegado de la UNICEF, muchas gracias, la UNICEF, gracias, de verdad, en nombre de los niños, y las niñas, en nombre de las madres, de la familia venezolana, ahí está llegando, un cargamento, bueno, de vacunas, y de insumos médicos, para la niñez venezolana, lo está recibiendo, como corresponde, el ministro de salud, bueno, junto al gobernador, García Carneiro, ahí en La Guaira, siempre pendiente, coordinado por la Cancillería, Canciller Jorge Reaza, bueno, y administrando todas las relaciones internacional, cuidando la salud, bueno, lunes 23 de noviembre, domingo 29 de noviembre, esta semana, es la última semana, de cuarentena radical, para este año 2020, en enero retomaremos el ritmo, 7 más 7, ahora vamos, a cuidarnos al extremo, vamos a cuidarnos, se los pido de corazón, a toda Venezuela, le envío este mensaje, Marquez, escucha, le envío este mensaje, a todos los venezolanos, y venezolanos, se lo envío por WhatsApp, se lo envío por Internet, se lo envío por Instagram, se lo envío también, se lo envío a todos y a todas, 23 de noviembre, lunes, domingo 29 de noviembre, la última semana, y vamos a ser estrictos, vamos a ser lo más estrictos, por la conciencia, para que la cuarentena radical, se cumpla, y vayamos manteniendo, a control, como lo leí hoy, lo expliqué hoy, el número de casos, lo mantengamos en control, y luego vamos a entrar, en las últimas cuatro semanas, del año, en flexibilización, controlada, y segura, amplia, pero segura, segura, con medidas de seguridad, ya saben, en la noticia, que hoy quería darles, vamos a cuidarnos Venezuela, vamos a cuidarnos, podemos cuidarnos, en todas las circunstancias, dentro del hogar, hay que cuidarse, fuera del hogar, hay que cuidarse, en la calle, en el carrito por puesto, en el metro, en el tren, en el autobús, hay que cuidarse, si va a compartir, yo mañana voy a picar una tortica, que cumplo año, cumplo año, voy a picar una tortica, de cumpleaños, todo el mundo con su tapabocas, todo el mundo, la familia, con distanciamiento, cuidándonos, cuidando, todo es posible, Venezuela, todo es posible, si nos cuidamos, creo en Dios, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo profundamente, y pido sus bendiciones, porque sé que está con nosotros, que bendiga Venezuela, creo en nuestro señor Jesucristo, su hijo, y pido sus bendiciones, y creo en el pueblo, y en los poderes creadores del pueblo, creo en ustedes, compatriotas, vamos a hacerla bien, si la hacemos bien, todo será felicidad, para nuestro pueblo, navidades felices, llegan las navidades, llegan las buenas noticias, hasta la victoria siempre Venezuela, feliz domingo, que Dios los bendiga a todos, gracias, muchas gracias.